No sé cómo hacer para que tú te fijes un poco en mí Trato de llamar tu atención y no encuentro manera Paso junto a ti cada vez que puedo verte te intento llegar Pero cuando estoy cerca escucho das vuelta a la cara Te gusta manejarte siempre, todo con tu diferencia Para sentirte un hombre irresistible la atracción perfecta Trampa mortal, prenderé mi red y esperaré Trampa mortal, para lanzarte el tentano Trampa mortal, poco a poco te enamoraré Trampa mortal, al final lograré llegar al fondo de tu corazón Trampa mortal, prenderé mi red Trampa mortal Tú ni te imaginas las veces que he soñado en hacerte el amor Tú ni te imaginas que yo me vuelvo loca a tu lado Luces de colores resaltan tu figura en la oscuridad Dame una señal que te indique el momento adecuado Te gusta manejarte siempre, todo con tu diferencia Para sentirte un hombre irresistible la atracción perfecta Trampa mortal, prenderé mi red y esperaré 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 Poco a poco te enamoraré, trampa mortal, al final lograré llegar al mundo en tu corazón. Trampa mortal, quiere vivir, trampa mortal, poco a poco, trampa mortal. Trampa mortal, quiere vivir.